First level unit 5, primer nivel unidad 5, my neighborhood, mi vecindario, neighborhood, vecindario, town, ciudad, church, iglesia, park, parque, school, escuela, hospital, gas station, gasolinera, restaurant, restaurante, bank, banco, police station, estación de policía, bus station, estación de bus, supermarket, supermercado, bookstore, librería, in front of, en frente de, near, cerca, behind, detrás, down, abajo, up, arriba, go straight, ir directo, turn left, doblar a la izquierda, turn right, doblar a la derecha, stop, detenerse, community helpers, ayudantes de la comunidad, teacher, maestra, priest, sacerdote, pastor, pastor, firefighter, bombero, farmer, agricultor, shop owner, dueño de tienda, police officer, policía, doctor, doctor, nurse, enfermero, engineer, ingeniero, lawyer, abogado, secretary, secretario, vi, veterinarian, veterinario, x, x-rays, rayos x, z, zebra, zebra, q, question, pregunta, v, visitor, visitante, v, vegetable, vegetal, z, zoo, zoológico, z, zipper, cremallera, q, quiz, 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 q, queen, reina, i, yo, we, nosotros o nosotras, you, usted o ustedes, they, ellos o ellas, he, el, she, ella, it, eso, right, derecho, derecho, left, izquierda, cross the street, cruzar la calle, go to the corner, vaya a la esquina, home is where the heart is, hogar es donde el corazón está, thank you very much, muchas gracias, there is no place like home, no hay lugar como el hogar, mister, señor, miss, señorita, ms, la abreviatura de señora, my name is, mi nombre es, I live in El Coyol, yo vivo en El Coyol, I study here, yo estudio aquí, my neighborhood has a park, a church and a school, mi vecindario tiene un parque, una iglesia y una escuela, she's a teacher, ella es una maestra, he's a police officer, él es un policía, yes, sí, no, no, is she the shop owner, es ella la dueña de tienda, yes, sí, no, no, where is the church, donde está la iglesia, in front of the park, en frente del parque, the church is in front of the park, la iglesia está en frente del parque, the school is near the church, la escuela está cerca de la iglesia, the park is behind the church, el parque está detrás de la iglesia, this is my neighborhood, este es mi vecindario, hello, hola, goodbye, adiós, please, por favor, thank you, gracias, you are welcome, de nada, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 15, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20.